y reciban un cordial saludo vamos a empezar un nuevo vídeo tutorial es muy sencillo no vamos a tardar nada lo que vamos a hacer aquí es que vamos a configurar lo que es en esta moneda dentro del programa genu cash dentro de la materia de informática contable entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el menú editar del menú evitar tenemos que irnos a lo que es preferencias y posteriormente elegir aquí donde dice boletín monetario predeterminado obviamente es peso mexicano si tendríamos que hacer por ejemplo o identificar otra moneda que en este caso tendríamos que trabajar por ejemplo dólar liberiano rupia irlandesa un denario la pataca etcétera pues tendríamos que escoger más alguna de estas monedas en este caso genu cash es una maravilla porque obviamente detecta lo que es la configuración de nuestro propio sistema operativo y pues nuestra región y hace que ahora sí que lo pone predeterminado entonces en este aspecto no le vamos a fallar a batallar en es no le vamos a batallar pero si algún en un dado caso tengamos algún problema con la moneda si de preferencia hay que venir a configurar primero la moneda y elegir lo que nosotros necesitamos porque obviamente vamos a trabajar en pesos mexicanos con cuenta eso sería todo